... Volvemos con nuestro móvil en vivo a la legislatura porteña donde se debate el proyecto presentado por el oficialismo para modificar el ascenso de los docentes. Fernando Alonso, ¿qué está pasando? Bueno, quiero contarles que todavía no se trata la Junta de Clasificación Docente. Se están tratando temas menores, temas consensuados. Algunos temas importantes como este que decíamos, primero se votó un repudio a los incidentes y a las agresiones que sufrieron algunos empleados de la casa, algunos legisladores. También tendrían que haberlo votado a algunas agresiones que sufrieron los docentes de ADEMIS, ¿no? Pero bueno, se votó un repudio a los incidentes de hoy. También el diputado Abrevaya, que aporta una alternativa para la Junta de Clasificación, votó una postura política. Esto no quiere decir que lo vaya a hacer Mauricio Macri. O sea, la postura política lo votaron todos y es que no se le descuente los días de paro a los docentes. Al lado mío se encuentra Tito Nena. Tito, ¿cuántos proyectos hay, legislador, en este momento que se van a tratar en minutos nada más sobre el tema Juntas de Clasificación? Recién, hace 10 minutos, ha llegado un proyecto que nosotros recién lo estamos viendo. Uno más. Es uno más. Uno más a partir de los tres que teníamos, que es el que estaría consensuado, pero igualmente consensuado entre los tres proyectos los cuales nosotros nos estamos oponiendo porque destruye la Junta de Clasificación y deja en manos del Poder Ejecutivo la clasificación de los docentes y la clasificación de cada una de las áreas. A ver, los docentes quieren seguir con estas 15 Juntas de Clasificación. El PRO quiere eliminar la totalidad y establecer un comité unitario, digamos. Y hay una alternativa de algunos legisladores que dicen dejemos 5 Juntas de Clasificación y el comité arriba. ¿Esto tampoco les convence? No, la problemática no es el número de juntas, sino es la función de la Junta. Cuando nosotros hablamos de la función de la Junta, tiene que ver que la clasificación esté en manos de la Junta y no del Poder Ejecutivo. A ver si entendí, hay una picardía, se señalaba hace un rato, que una cosa es Junta de Clasificación donde los docentes clasifican quienes tienen que ascender o no y otra es que sean vedores, que es lo que pretende el PRO. Es lo que pretende el PRO, que sería un tribunal de alzada, un lugar de reclamo si es que lo hacen los docentes o no lo hacen. Nosotros hasta ahora lo que queremos decirle a todos es que en estos momentos están realizando concursos para censo de oposición con estas juntas transparentes en donde los docentes acceden a esta situación. Por lo tanto, nosotros hoy lo que estamos planteando es que cualquier reformulación tiene que ser discutida con los docentes y en el marco de lo que se discutió en este estatuto. Una pregunta más, ¿cómo se entiende, y esto se ha debatido durante la tarde, que dos legisladores que terminen el mandato ahora, el 10 de diciembre, le estén aportando una suelta de alternativa de votos al PRO? Esto tendrán que hacerse cargo y lo tendrán que explicar estos legisladores. ¿Quién son? Son Abrevalla, Sergio Abrevalla y Diego Craves, que han presentado proyectos. Y si nosotros vamos a plantear, no solamente que estos aporten públicamente a los docentes, a la comunidad educativa, ¿por qué en lugar de plantear una discusión en las aulas, en las escuelas, en diciembre y en febrero, cuando están los docentes dispuestos a discutir y a debatir y traer un proyecto de consenso, hoy sean funcionales al proyecto del oficialismo que está presentando? Gracias, diputado. Finalmente ganó su postura e ingresaron los representantes de los docentes. Sí, estuvieron acá y cumplió el presidente de la legislatura, hay que reconocerlo. Sinceramente, ¿usted cree que el PRO tiene los votos para sacar hoy la junta de clasificación? Nosotros vamos a estar discutiendo hasta el final. Gracias, muy amable. Este es el cuadro de situación a esta hora aquí en la legislatura. Todavía no se está tratando, pero la discusión es muy larga. Ustedes.